Bueno, ¿cuántos tipos de números hay? Empezamos con los naturales, que son los que sirven para contar ovejitas. 0, 1, 2, 3, etc. Pero llegaron los de corte inglés y empezaron a hacer parking hacia abajo. Entonces se tuvieron que invertar los números enteros, que los números enteros son los naturales y además los negativos. Pero luego llegó Jack el destripador y empezó a cortar a la gente en trozos. Entonces tuvieron que inventar las fracciones, que se representan con la letra Q. Son números racionales. Una fracción se puede representar como una fracción o como un número decimal. 0, 6 periodo. ¿Vale? Menos un cuarto. Menos 0, 25 es el mismo número racional. Vale, estos números son racionales porque se puede pensar en ellos. Se puede representar como una fracción dos tercios. ¿Vale? Tú puedes razonar ese número de tres partes, cojo dos partes. Pero hay otros números que son irracionales. ¿Los naturales y los reales están dentro de los racionales? No, al revés. Los números se dividen en dos. Por un lado están los racionales, que son todos estos, y los irracionales. Que tienen un número infinito. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.